¿Cómo estaría México? ¿Cómo hubiesen enfrentado la crisis de la pandemia? ¿O la crisis económica por la guerra? ¿Estaría el país, entre otras cosas, endeudado hasta lo más alto? Completamente endeudado. Porque era lo que proponían cuando la pandemia. Vinieron aquí a decirme, hay que solicitar, pedir créditos. Ni modo, ¿y para qué querían esos créditos? Para rescatar a los de arriba, como lo hicieron con el Fodoproa. O para mantener la hacienda pública con los créditos. Y me pedían que yo declarara una moratoria para que no pagaran impuestos durante un tiempo. Bueno, por eso es que ofrecemos disculpas por las molestias que causa este movimiento de transformación. Pero ya basta de mentir, de robar, de engañar. ¡Gracias! ¡Gracias!